MÁTES Y FÚTBOL Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de No Huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes Disponible en iVoox, YouTube y Spotify Como dos buenos amigos vamos juntos por la vida Hola, 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 que tal a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL El podcast diario que tenemos en la familia de No Huddle Para hablar acerca de lo que pasa En lo que siempre me gusta llamar como La liga más bonita del mundo, la NFL Mi nombre es Agustín Espósito Es un placer estar con todos ustedes nuevamente En un nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL Que como siempre vas a poder encontrar Tanto en Spotify como en iVoox Como también en nuestro canal de YouTube Que es No Huddle, ok? Y al cual como siempre te voy a pedir Que te suscribas Porque más del 60% de la gente Que ve nuestros videos No está suscripta a nuestro canal No cuesta nada, es tan solo un clic Y si además prendes la campanita Estás enterado o enterada De cuando sale cada uno de los episodios En MÁTES Y FÚTBOL O de todas las otras propuestas Que tenemos para vos en No Huddle Como No Huddle, ok? También nos siguen en Twitch y en TikTok Y además estamos en Twitter y en Instagram Como arroba NFL No Huddle Si te gusta nuestro contenido En la descripción de este episodio Vas a poder encontrar los links A Mercado Pago, Paypal y Cafecito No es obligatorio Pero tu aporte ayuda Que No Huddle siga creciendo Y que nosotros sigamos confirmando Que somos el medio más grande De fútbol americano de toda Sudamérica Vamos a hablar de los Saints hoy Aprovechando que juegan El partido el jueves por la noche Ante los Jaguars de Jacksonville Un partido No quiero decir de necesitados Porque no considero que ambos equipos Necesiten con imperación Si se quiere esta victoria Pero si hay algo De lo cual no vamos a poner dudas Ambos equipos Jaguars puntero De la FC Sur Con récord en 4-2 Y los Saints Ahí peleando Están en tercer lugar Prácticamente De la NFC Sur Con récord en 3-3 Por eso decía No es que ambos equipos Necesiten imperiosamente Esta victoria Pero si creo Que condiciona mucho El resto de su temporada Que es lo que pase hoy ¿Por qué? Bueno Son equipos que Los catalogarían Un mismo tier Si se quiere Para lo que es El rendimiento Que han mostrado Dentro del campo de juego Y lo que le queda De calendario A cada uno ¿A qué nos referimos con esto? A que son dos equipos Aspirantes a Wildcard Jacksonville Obviamente Es un equipo Que tal vez Tiene más posibilidades De ganar la división De lo que Tiene En Particular El equipo De los Saints Que bueno Se ha encontrado Con la sorpresa De que Tampa Bay Está rindiendo Por encima De sus capacidades Pero bueno Hay una de las cosas Que frena A Saints Y es uno De los aspectos Que yo pensé Que iba a ser Una fortaleza Durante Esta Temporada Estamos hablando De su ataque Derek Carr Llegó A New Orleans Con la intención Bien puesta De Darle un lavado De cara Al ataque Del equipo Y básicamente Hacerlo mucho Más efectivo De lo que Ha sido Durante Los últimos años Incluso Los Saints Tenían ciertas Complicaciones En la posición De Mariscal Y Derek Carr Para gusto De unos Y no tan gusto De otros Es un Cora más Que capaz De guiar Una ofensiva Yo soy De los que Se pone Del lado Justamente De que es muy Capaz De hacerlo Pero el equipo De Denis Salin Realmente No No le han salido No le han salido Bien las cosas Vamos a dar Un par de estadísticas Ofensivas Y vamos a intentar Analizar Que es lo que Ha salido mal Con los Saints En cuanto A la ofensiva En general Número 24 En puntos Número 20 En yardas Número 27 En puntos Por jugada 26 en yardas Por jugada Número 28 En Redson Scoring Que Solo cuenta Anotaciones 38 Punto 84 Por ciento Básicamente De Es increíble Esto De las 10 veces Que pisa La Redson El equipo De los Saints Menos de 4 Terminan en Torchon Eso Es algo Que tiene Que cambiar Es un equipo Que está Séptimo En Pases Por juego Intenta Muchos Pases Pero Promedia 5 Punto 9 Yardas Por Por pase Es la número 24 En este caso ¿Qué quiere decir esto? Que las ofensivas De New Orleans Básicamente Y ahora vamos a También Agregar Lo que es el juego Terrestre Al cual No le voy a dar Tanta bola Por un tema De que Simplemente No han sabido Establecer El juego Terrestre Que recién Ahora tienen A Alvin Cámara De vuelta Pero Uno Leyendo Los números Y leyendo El campo Viendo Cómo es El juego De estos De estos Saints Habla Claramente De un concepto Con el cual Me ha migado Básicamente En este año A mí me gusta Hablar De ofensivas Anémicas Ofensivas Que no Producen Ofensivas Que No No logran Poner puntos En el marcador Pero no solo eso No parece que sean Capaces De poner Puntos En el marcador Son esos ataques Que uno los mira Y se dice A sí mismo No hay Ninguna chance A menos que pase Algo extraordinario De que este drive Termine en puntos Termine en puntos Para este equipo Ver a los Saints Me da Esa sensación Y charlando Con hinchas De New Orleans La sensación Es exactamente La misma Uno ve a Derek Cari Y su ofensiva Y no hay una confianza De que Ese drive Pueda terminar En puntos Es muy difícil De corregir eso Es muy difícil De corregir Esa filosofía O ese Pensamiento Que ni siquiera Es externo Yo creo que es interno También La frustración Es algo que Empieza A crecer En New Orleans Que tiene Récord de 3-3 Que está Todavía a tiro De la división Que muy probablemente Es un equipo Que Cuando se testee La profundidad De los planteles Más Más profundo Justamente En la temporada Más adelante En la temporada Creo que ahí es donde Saints puede llegar A quedar beneficiado Porque creo que Tiene un plantel Por lo menos De Wildcard Ahora Lo que nos ha mostrado Durante Esta primera etapa De la Temporada regular Da la muestra De que Saints Dependerá De otros Para Conseguir Lo que sea Que es su objetivo Para esta campaña Vamos al ataque Por tierra De vuelta Recuperaron a Alvin Kamara Una Noticia importante Obviamente Más allá de De lo mucho O de lo poco Que ha jugado Kamara Eso Creo que me parece Irrelevante En el sentido de Es un equipo Que necesita Toda la ayuda Possible En ofensiva Entonces Bueno Tener de vuelta A Kamara No está Para nada No está Para nada Mal Pero Hay poco Para rescatar Del ataque Terrestre De De este equipo Han tenido Han tenido Otro problema Más También En ese sentido Incluso Kamara Siendo alguien Que ha jugado Tan solo Tres partidos Esta temporada Es el líder En yardas terrestres En yardas terrestres Del equipo Taita y Sohill También Como siempre Jamal Williams Estaba llamado A ser Un jugador Importante En el ataque De este equipo Y La lesión Básicamente Lo Lo ha limitado Tan solo Dos partidos Algo Que obviamente No ayuda A los números De El equipo Corren En un 41% De las oportunidades Es el número 17 En la liga En ese sentido Pero consiguen 3.4 yardas Por acarreo Es el número 28 En la liga Eso En concordancia Con lo que decíamos De lo que era La ofensiva en general 4.6 yardas Por jugada También Número 26 De la liga En ese En ese Contexto La ofensiva De los Saints Va a tener que darle Una vuelta de tuerca Porque tiene Los intérpretes Para jugar Mucho mejor De lo que nos ha mostrado Michael Thomas Ha dado muestras De que tiene todavía Ciertas cosas De Michael Thomas Del Michael Thomas Digamos que Rompía récords Hace Un par de años Atrás Alvin Camara Sigue siendo Alvin Camara Derek Carr Es un mariscal Más que capaz La línea ofensiva Es un problema Eso No lo vamos a A negar Incluso Derek Carr Es capturado En el 8% De las oportunidades En las cuales Baja A pasar Es un número alto Eso Número 23 De la liga Para ser más exactos Lo estaba Lo estaba buscando La ofensiva De Saints Por los números Es una de las peores De la NFL La ofensiva De Saints Por lo que vemos Dentro del campo Lo confirma New Orleans Tiene que cambiar Esto De aquí A que termine La temporada Si quiere tener Aspiraciones De playoff Hasta aquí Ha llegado El Mates y Fútbol De el día De la fecha Recordá que Este y todos Los episodios De Mates y Fútbol Los podés escuchar Tanto en Spotify Como en iVox Como también En nuestro canal De YouTube Que es NoHadelOK Como NoHadelOK También nos encontrás En Twitch Y en TikTok Y además Estamos en Twitter Y en Instagram Como Arroba NFL NoHadel Si te gusta El contenido Que hacemos En este medio En la descripción De este episodio Podés encontrar Los links A Mercado Pago PayPal Y Cafecito No es obligatorio Pero tu contribución Ayuda a que nosotros Sigamos creyendo Creciendo Y también creyendo Que somos El medio Más importante De fútbol americano En Sudamérica Mi nombre Es Agustín Espósito Y nos encontramos Mañana Para seguir hablando Del fútbol americano De la NFL Un abrazo grande Para todos Chau 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 Chau